Hoy quiero ir a encontrar todo lo que hay dentro de mí Sacar toda esa sensibilidad que me acerque a ti, que me lleve allí Y a pesar de todo me pregunto qué no di Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir Ya nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Tras de una sombra gris que no me deja ver Podré esperar que pase algo hoy Con lo que tengo aquí no quiero salir Y a pesar de todo me pregunto qué no di Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir Ya nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Estaremos conociendo nuestra parte original